Música Hey como estan? Yo soy su amigo Jafte y estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo este video Vamos a realizar unos cuadros Aquí yo ya tengo En donde voy a pintar Lo que voy a hacer primero es ponerle una base blanca Y sobre ello vamos a ir Dibujando y pintando El cuadro Espero que les guste el video, que lo disfruten Vamos a ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!